Nayoni, siempre es un placer encontrarme contigo, sobre todo una mujer que no es de escándalo, no es de estar emitiendo juicios de nadie, muy puntual en sus redes sociales. ¿Esta es una estrategia o esta es la verdadera Nayoni Reyes? Yo soy así, esa es mi esencia. Es difícil engañar a la gente durante tantos años con poses o con un personaje que uno pueda adoptar. Yo trato de ser siempre muy respetuosa porque es la formación que yo recibí de mis padres y sencillamente estoy siendo coherente con lo que hicieron de mí. En mis redes sociales publico lo puntual porque entiendo que la vida privada también uno debe guardarla un poquito y la familia, que es un proyecto tan importante para mí, trato de protegerlo, ¿sabes? Proteger ese proyecto y así soy, como me veis soy. Bueno, madre de dos, de una parejita hermosa, ¿qué tal ha sido ahora con la integración de esta bebé que llegó y que la tiene, señor, espectacularmente hermosa? Muchas gracias por ese piropo. Bueno, pues mucho tiempo, muy demandante. Abel Arturo tiene dos años y la Ia Victoria tiene dos meses. Entonces estamos como que de extremo a extremo. Pero gracias a Dios el proceso de adaptación de Abel Arturo ha sido maravilloso. Amo a su hermanita, la consciente, la besa, me ayuda y me encanta. Ser madre me encanta. Pero hay algo que ha sido difícil para ti, hacer ese clip de una muchacha joven, soltera, que tenía disponibilidad de su tiempo ahora, compaginar tu pasión que es la comunicación con el ser mamá. Claro, porque la vida se trata de eso, de priorizar. En este momento, pues estoy enfocada en estar en mi casa, estar con mis hijos. Pero entiendo que llegará el momento que debo regresar, debo regresar. Y si Dios quiere, regreso en abril, de extremo a extremo. Y veremos qué sorpresa tiene el 2018 para mí en el ámbito profesional. Y justamente hay muchos comentarios en los medios de comunicación que dicen, bueno, es mamá de ella, Nayoni es madre de dos. ¿Será que hace el cambio de hacer un programa de temporada? La gente como que te quiere ver en otra cosa. ¿Qué tal la opinión de Nayoni Rey? Yo quiero verme en otra cosa también y no necesariamente dejando el programa. No necesariamente porque de extremo a extremo ha sido pues mi casa, le agradezco muchísimo. Ha construido mi marca, mi sello. Pero me gustaría explorar otras áreas de la comunicación. Entiendo que sí, que algo de temporada sería interesante. Estamos hablando, veremos qué papá Dios quiere para este 2018. ¿No es pesado el trasladarte de Santiago a Santo Domingo? ¿Es un poco cuesta arriba para ti, aunque uno tenga la pasión por esta carrera? Es complicado. Muchos dolores de espalda. No, y ser primera dama de Santiago. Esa es otra agenda. Esa es otra agenda. Pero bueno, gracias a Dios que uno puede planificarse y le dedique el tiempo necesario a cada rol. Pero sí, es difícil. Yo siempre viajo de Santiago a Santo Domingo y regreso el mismo día a mi casa y vuelvo al otro día. Pero gracias a Dios en el programa me han dejado ir solo tres veces a la semana. Por eso mucha gente se pregunta, ¿está? ¿no está? Lo importante es yo no estar fuera. Fuera del juego, como yo digo. Y gracias a Dios me han dejado estos tres días y regreso con ese mismo acuerdo hasta ver qué pasa, si doy otro paso, donde Medios Telemicro me quiera. Y digo Medios Telemicro y tengo que mencionar al señor Juan Ramón Gómez Díaz porque aunque suene cliché, yo tengo un profundo agradecimiento por lo que él ha hecho conmigo, por el respaldo, por el voto de confianza que ha hecho tanto él como mentor como toda su familia. ¿Estás consciente de la responsabilidad que tiene con cada cosa que tú poseas en las redes sociales, incluyendo a tus niños? Completamente de acuerdo, por eso trato siempre de filtrar lo que comparto porque entiendo que su intimidad debe ser respetada. Una que otra foto, bien, pero ahora en la exposición constante, en mi forma de verlo, no lo comparto porque, bueno, leí hace unos días que Johnny puso algo y es verdad, su hija no es figura pública, ellos no son figura pública, ellos no han decidido nacer en este medio, tanto el político que es complicado también, como el artístico, el de entretenimiento. Por eso a mí, hijo, yo trato como que, claro, el público quiere ver y merece, pero con sus filtros, ¿saben? Filtrando. ¿Estás consciente que en algún momento por la posición política de tu esposo tú podrías llegar a ser primera dama de la República? Tú no eres fácil. La verdad es que el trabajo dirá. Abel es un político incansable, Abel es un político con muchos criterios, lo admiro muchísimo por esa capacidad que tiene de entrega, de trabajo, pero solo Dios y el pueblo saben. No tener miedo porque Santiago es otro. No se deja meddentar por nadie y las ejecutorias lo dicen. Hay muchas veces intereses de por medio, pero él, con respeto, por supuesto, y yéndose por la ley, ha logrado otro Santiago. Yo creo que eso está visible. Premio Soberano te veremos ahí solito con Abel, porque todos los años tenemos la oportunidad de verte engalanar la alfombra. Sí, bueno, siempre vamos como equipo, como de extremo a extremo. No sé si este año se anime. Abel no es mucho de andar tanto formal. Si tú ves sus retos, o sea, que su egoja, t-shirt, ese es más como que su estilo. Pero nadie sabe, nadie sabe si se anima. El teatro, experimentaste una vez teatro, ¿te gustaría regresar a las tablas? Me gustaría, me gustaría hacer algo en Santiago. Sí, sobre todo en Santiago por el hecho de que, tú sabes que muchas veces, por el presupuesto y demás, las obras de aquí de Santo Domingo no llegan a Santiago, que es muy lamentable, pero me gustaría que sea algo que se origine en Santiago. Y bueno, antes de estar aquí en de extremo a extremo, había hecho como dos o tres obras allá, con Mary Collado y demás, y sería chévere. ¿Qué tú tienes que decirle a esa gente que en algún momento hasta tu valor como mujer y han puesto entre dicho tu matrimonio? ¿Has bloqueado en las redes sociales por esos comentarios? Yo, las redes sociales yo las manejo de una forma muy orgánica y muy respetuosa, y es lo mismo que exijo. La diversidad de criterios debe existir, eso es bueno y válido. Ahora, la falta de respeto yo no tengo por qué tolerarla. No tengo gente con mala vibra en mi Instagram, no tengo gente irrespetuosa en mi Instagram, porque yo no soy así, porque no me formaron así, y sencillamente no tengo por qué tolerarlo. Ya por último, ¿de quién te vas a vestir para Premio Soberano? Joel Reyes, este es el segundo año que voy vestida de Joel Reyes, con el estilismo de Radamés, que luego que se llevó todo en Premio Lo Nuestro, pues ahora viene también a trabajar algunas figuras, y me incluye, es un honor para mí. Bueno, gracias Gianni por este momentito para nosotros en la tuerca, y de verdad valoramos tu regreso a los medios, y sobre todo que eres una chica que está más detenido, muy coherente, y como que no te olvidas de las caras, y eso es bueno. No, jamás, jamás. Te agradezco muchísimo el respaldo que me has dado, en los distintos espacios donde has estado, y muchas gracias. Yo humildemente regreso, y espero que lo que se está cocinando para hoy sea del agrado de todos ustedes. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades!